La liturgia del martes de la quinta semana de la Pascua nos trae el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en que nos habla del discurso de despedida en la última cena. En este discurso, nuestro Señor, en medio de un clima de despedida, naturalmente tiene preocupación por el futuro de los apóstoles. De aquí a poco, estamos hablando del Jueves Santo, el jueves en que nuestro Señor instituye la Sagrada Eucaristía, instituye el sacerdocio. Nuestro Señor está preocupado naturalmente por el futuro de ellos. Nuestro Señor los tranquiliza y les dice esas palabras que es un verdadero aceite. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero nuestro Señor los previene. No os doy la paz como la da el mundo. Es una consigna clara. No tiemblen vuestros corazones. No se acobarden. Me voy, pero volveré. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, las recordamos cada día en la Santa Misa antes de la comunión. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Nuestro Señor Jesucristo da la paz a los suyos antes de anunciarles su muerte. Y liga esa paz, ese anuncio, a la acción del maligno. Después de la resurrección, también sabemos nosotros, por los evangelios, que nuestro Señor, en las varias apariciones, los anima con su paz. A unos apóstoles que están atemorizados, Él les da igualmente ese soplo de paz, esa calma, esa tranquilidad, que da la presencia de nuestro Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo es muchísimo más que un saludo. Es la misma fuerza. Es la fuerza también del Padre y del Espíritu Santo para reconfortarnos, para aliviarnos. La paz es una ratificación, pues, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor resucitado, nuestro Señor Dios, que es el eterno viviente, nos deja esa paz. Nosotros tendremos esa paz en la medida de que el resucitado viva en medio de nosotros. Nosotros abramos el alma, el corazón, a esa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos, junto con esa paz, una confianza y una fe muy fuerte. La paz, la confianza, esa fe fuerte, son tres gracias que son penetradas en nuestro corazón. Hermanos, tengamos muy presente que no la paz verdadera o está cimentada en nuestro Señor Jesucristo o no es paz. No es una paz de acuerdos económicos, no es una paz de convenciones, no es una paz de intereses, no es una paz partidista, sino es una paz de alma, es una paz de la virtud, es una paz del amor, es una paz de la justicia. El mundo pasa, desde hace tiempo, por una situación de estremecimiento. Es la pandemia, ahora es la guerra, amenaza de guerra nuclear. Entre tanto, la verdadera paz solo la vamos a conseguir en nuestro Señor Jesucristo. No es la firma de un acuerdo, no, es que en la sociedad vuelvan a imperar los principios cristianos, los principios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que reafirmamos cada vez más con su resurrección. La paz de Cristo, el reino de Cristo, es lo que nos espera si nosotros tenemos confianza. Temor, miedo, son enteramente contrarios a la paz que nuestro Señor nos transmite. a esa paz que dio a los apóstoles antes de la dispersión, después de la última cena. Esa paz que les dio ya resucitado y que nosotros, en cuanto a humanidad, tantísimo y tantísimo necesitamos. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!